hola gente sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada aprendiendo minecraft gente espero que se encuentren muy pero que muy bien y el día de hoy tal y como lo vieron en la miniatura en el título de este vídeo vamos a ver cosas sobre los mapas cosas muy interesantes créanmelo así que vamos a ponernos manos a la obra ya que en el capítulo anterior vimos demasiado pero demasiado sobre ahora lo que son los cartógrafos más que nada y vimos que los cartógrafos nos dieron algo muy interesante no nos dieron a te acuerdas que pudimos traer con ellos los marcos tanto como marcos que son los marcos son para ponerlos así en son para ponerlos a un marco dentro de otro marco no son para poner cosas en la pared de este lado puedes poner herramientas etcétera puedes poner varias cosas pero hay algo interesante que podemos hacer con los barcos y es lo de los mapas los mapas vacíos acuerdan los mapas vacíos bueno los vamos a utilizar y los mapas de nivel 2 mapas de nivel 1 mapa de nivel 2 mapa nivel 1 vamos a ver la diferencia mapa de nivel 1 es éste es el que no tiene brújula y mapa de nivel 2 es el que nos indica dónde estamos posicionados que tiene brújula por así decirlo cómo se craftean estos mapas bueno 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 su crafteo es algo interesante vamos a venir aquí por papel ya que tenemos papel simplemente si ponemos papel de esta manera tenemos un mapa vacío pero si ponemos brújulas y ponemos papel de esta manera vamos a tener mapas localizadores cuál la diferencia lucho déjenme hago un poquito un poquito más vamos a hacer así perfecto y vamos a hacernos por lo menos un total de con estos 14 suficientes suficientes mapas mapa 1 mapa 2 mapa 2 que se que tiene brújula lo podemos poner lo que es en en este marco y se va a ver de esta manera es como si fuera algo así con un cuadro pero en sí es el lugar donde estamos nosotros y el mapa 1 también simplemente que no indica dónde estábamos por última vez como tú gustes tú puedes hacerlo como tú quieras pero hay algo interesante o sea con este mapa el lucho yo puedo caminar y todo eso sí pero llega un punto en que nos vamos a encontrar un límite mira vamos para allá dicho es nuestro portal al nether y nuestra cueva no salen miren el límite es ya ya lo cruzamos porque no se salió porque ya estamos en el límite nosotros ya estamos atrás del portal y no sale pero nos indica que estamos de aquel lado hasta que no regresemos y nos metamos dentro del mapa ya vamos a aparecer dentro de ahora como ahora mismo sabes está así la situación pero este mapa es muy chico no por así llamarlo cuántos bloques cubrirá se puede hacer más grande veámoslo mapa si lo rodeamos de papel hoy nos faltó papel nos faltó papel vamos a hacer agarrar un poquito más vamos a hacer papel achis 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 los mariachis pero no aquí qué tal si yo agarro el mapa 2 no lo rodeo de papel qué pasa pues nos da un mapa 2 de nivel 1 ves este es nivel 0 ahí está nivel 0 de 4 nivel 1 qué hace nivel 1 vamos a ver pues esto se va haciendo más grande el mapa de nivel 1 se hizo más grande y porque el luis no se ve a porque se ve una parte nada más porque nada más aparte está explorada necesitamos explorar esa parte que falta para poderla colorear en el mapa para dónde nos indica que es para allá nos faltaría explorar para allá mira para allá está indicando como la flechita ves vamos a agarrar vamos a volar para allá vamos a ponernos nuestro mapa ok 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 ves 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 como avanzando ya empieza a colorearse bueno pues hay que ir al mapa para empezarlo a colorear ese sería el que es de nivel 1 y es más grande de hecho abarca más se puede hacer un mapa más grande luis sí sí todavía se puede hacer mucho más grande vamos mira vamos a hacerlo vamos para la casa otra vez de hecho nuestra casa ya se ve súper chiquito no y tiene tiene un total de cuatro tamaños por así decirlo mira este es el nivel 1 de 4 se rodea otra vez de papel y ahora nivel 2 de 4 qué va a pasar si lo abro mira nada más dónde estábamos estábamos en una esquina y titi titi tita de hecho la casa ni se ve lo alcanzas a mirar y para abrir todo el mapa pues hay que viajar para allá hay que ir para allá con el mapa para que se pueda abrir para eso nos van a servir las elitras yo te recomiendo que todo este proceso se haga ya con elitras mira 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 ves como con elitras hace más rápido de hecho nuestro mapa va a llegar a aquí 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 nos regresamos para acá hasta el pueblo ese déjeme subo seguimos viendo el mapa ahora aquí ya cansamos de dar una curva y así vea es como descubriendo terreno así es como van a funcionar los mapas de hecho vamos a abrirlo lo más que podamos y vamos para la casa mira aquí ya veo aquí está nuestra casa aquí y esta es la mitad todavía se puede hacer más grande lo he hecho todavía mi amigo vamos a ver le ponemos mapa 2 de 4 3 de 4 vamos a verlo eeeh uuuu loco eso ya estamos en la nada y todavía se puede hacer más grande lo he hecho ya la última vez si todavía todavía se puede hacer más grande checarte esto lol somos un nada somos nada esto es este mapa yo te lo recomiendo más que nada para ver los biomas si o sea y aquí construcciones no vamos a alcanzar a ver nada loco muy apenas eeeh podríamos distinguir biomas creo yo hecho el mapa también se puede poner eeeh donde va el totem esto bajo tu propia responsabilidad eeeh jee se puede poner donde está el totem y para explorarlo todo este está gigantesco mira nada más o sea aquí caminando o en caballo tomaría mucho tiempo eeeh mucho mucho de tiempo yo la verdad nunca lo he usado de este tamaño ni he usado mapas pero pues sé que existe en el minecraft y pues te lo traigo aquí para que veas que se pueden hacer todavía un montón de cosas es que minecraft en los últimos años ha avanzado demasiado pero así es como funciona lo de los mapas ahora te quiero enseñar un pequeño truquillo un trucazo un truco un truco del almendruco a ver eeeh ya me pongo mi totem yo prefiero tener totem que mapa este es el mapa más grande porque si este mapa lo quieres tu volver a ser más grande nivel 4 de 4 tu que crees que va a pasar pues que no se puede ya es el es el más grande pero vamos a trabajar nosotros sobre mapas chiquitos vale mapas chiquitos de localizadores recuerda los localizadores son los que trae la brújala y los mapas vacíos no traen brújula no te indican donde estas vamos a usar los localizadores ok vamos a posicionarnos eeeh vamos a hacer vamos a poner aquí un dos tres un dos tres uno no hace aquí no aquí no me gusta tú no sé pero no me gusta igual va a ser aquí voy a quitar ya esto quien recuerda que a ver a ver a ver los que están viendo la serie quien se acuerda para que fueron estos bloques quien se acuerda ahora ya estando aquí vamos a poner un dos tres un dos tres un dos tres vamos a usar nueve marcos uno en cada lugar así vale ahora aquí voy a abrir un mapa aquí en la casa voy a abrir un mapa localizado no 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 bueno puedes usar el que tú quieras un mapa localizado uff ya lo abrí dónde está es mi mapa tres vamos a separar estos mapas mi mapa tres listo aquí está ya me indica que estoy aquí viste esto estaba más en chiquito ya sabemos que está la casa y que para acá y que para acá ok qué pasa yo voy si yo uso este mapa y lo pongo aquí una school no ahora me indica que estás tú aquí el mapa está posicionado aquí frente a la casa está la casa y aquí está que está la casa ahora vamos a abrir otro localizado no igualito y igualito sería el mapa 4 todo la numeración pues es como tú vas abriendo mapas ahora si yo me voy para adelante que sería mi lado a ver en el mapa dice que es el lado izquierdo no para donde vamos mira a la casa está aquí y nosotros avanzamos al lado izquierdo si nos traspasamos ya la línea ahí ya traspasamos porque si nos hacemos para atrás nos salimos en el mapa vamos a avanzar un poquito y aquí yo abro otro mapa qué creen que va a pasar ahí ya lo abrí el mapa 5 me va a poner el otro lado sabes y este otro lado de este otro lado me indica que aquí está mira está el corral de los caballos alcanzó a ver el este del pixel art aquí está la cueva de hecho aquí estamos enfrente y este mapa para nosotros íbamos del lado izquierdo ahora si se lo ponemos aquí wow mira ya lo complementa ves ahora qué tal que bueno nuestro mapa uno el del centro ocupamos en el centro que es este y nos vamos para el otro lado no para la parte de atrás ya hicimos el de la parte de enfrente de la casa ahora vamos a hacer el de la parte de atrás para esto pues apoyar con cohetes no bueno 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 pero bueno que no está tan lejos ee 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 ojo bueno ahorita te explico al final pero vamos a cruzar la línea de de los mapas que en este caso sería aquí listo aquí ya cruzamos la línea aquí tenemos que abrir otro mapa Listo, el mapa 6 ¿Y este mapa 6 qué onda? Vamos a abrirlo Y perfecto, vamos para Vamos para la casa Uy, vamos a dormir yo creo Porque no sé si Vaya a haber phantoms, no lo sé Vamos a echarnos un sueñito Ahí está Ahí está, perfecto Y vamos a Poner el mapa 6 Que fue la parte de atrás de la casa ¿Te acuerdas que nos fuimos para acá? Bueno, ah, mira Ahora qué pedazos faltan El de allá y el de allá Bueno, agarramos nuestro mapa Principal y ahora vamos para el otro lado Partido más rápido Pues si no tú eres tonto Como yo para usar Cohetes, ok, listo Aquí ya podemos abrir otro mapa seguramente Vamos a abrirlo Perfecto El mapa 7 Y... Vamos a regresarnos Uy, no Hacemos... Mapa 8 Abrí uno aquí Ah, el mapa 7 Debía abrirlo allá Recuerden abrirlos Donde... Donde están Para que se cargue el mapa Porque recuerdan Que el mapa Si no se va a ver gris Tenemos que hacer el recorrido Importante eso Ahora, este caso Sería El de acá abajo, ¿no? Ajá, ahí ¿Ven? Y ahora si nos vamos Bueno, aquí yo abrí un mapa 8 Sin querer Que es igual a este Bueno, ahí tengo dos Tres De hecho Ahora vamos para el otro lado De... De allá Aquí Uy Y aquí ya puedo abrir Otro mapa Localizador vacío Esto también puede ser de los otros mapas No tienen que ser localizadores Yo te recomiendo que Si no llegas Si ahorita se te hace bolas o algo Inténtalo Abre tu Minecraft Pon el video este de fondo Y empieza a tratar de repetir Lo que yo hago Y lo vas a entender más Mira No abrí el mapa allá ¿Ves? Y pasó esto Que no se cargó Lo puedo quitar Y puedo volver a ir Y lo de las esquinas Ahora tengo que ir Para la esquina de allá Y para la esquina de allá Vamos de... Vamos de una vez Ya que vamos a ir a abrir Nuestro mapa de aquel lado Vamos para explicarte eso, ¿no? ¿Cómo es lo de abrir? Aquí fue donde lo hice Aquí está bien Ahora sí lo abrimos Y ya nos cargó Ahora Me tengo que esfugar la esquina de allá Que sería en aquel lado De aquel mapa Eh... Déjame, los pongo aquí estos Vamos para allá Que diga Y... Aquí ya está bien Listo Y ahora vamos para el otro Eh... Lado En 3, 2, 1 Aquí Perfecto Y aquí ya abro El otro ¡Ah! Pues Luis No los abres Es que... Sí, sí Tiene toda la razón Tengo que abrir este aquí Para que me cargue Y el otro Si no lo abro Ni siquiera va a marcar Tengo que ir ahora Del otro lado Sí, recuerden abrir Eh... Un mapa Cuando estén en el... En el... En el lugar ¿Vale? Porque... Esto sé que es un relajo Pero... No es difícil No es para nada difícil Hacer esto Créemelo, créemelo No es para nada Nada, nada Difícil Eh... Hacerlo Para que no te... Mira Este como que no encaja aquí Y se no va ahí Este va aquí Ahí Y el otro que abrimos Allá El 11 Ahí Mira Como ya se va haciendo Un mapa más grande Y nos faltaría en la esquina De allá Y la de allá Y podemos hacer Eh... Prácticamente lo mismo Si quieres Para que no haya Problema Nos podemos llevar este Y... Ir para allá Lo abrimos Y aquí saber Para donde Pasando del río este Ya estamos fuera del mapa Ya abriremos una esquina Aquí Y una vez lo abrimos Ahí está Y ahora Para el otro Lado Uff Es que parece Complicado Espero Darme a entender En esto Yo sé que Esto ya lo vimos una vez Lo hice en un capítulo Y hubo gente que sí entendió Y hubo gente que dijo Chicos Vuelvanlo a ver Para que Eh... Entiendan la mecánica O sea Varios lo vieron El video dos Tres veces Y entendieron la mecánica De... De esto Y eso que estamos trabajando Nada más Con mapas De nivel 1 Estamos trabajando Con mapas De nivel 1 Este debería ser Entonces El de aquí Este debe ser El de aquí Y este el de aquí Y ya tenemos Un mapa Un poco más grande ¿Vale? Eh... Ahora ¿Te acuerdas que hay Eh... Los niveles Esto son Esto es un mapa Eh... Un mosaico A nivel 0 Esto también lo puedes hacer Todavía para acá Para acá Para acá Puedes hacer esto Gigantesco Gigantesco De todo tu mundo De Minecraft Que de hecho A mí me gustaría hacerlo Igual en mi serie Survival un día Pero Por lo mientras Eh... También tengo entendido Que no puede quedar Nada marcado Por ejemplo Si vamos Para este lado De la casa Que aquí no detecta Nada Y pongo una línea Roja Bueno Vamos a hacer Una cruz Se supone Que nuestros mapas Si yo hago Una cruz roja Se supone Que nuestros mapas En este caso Este A ver Ah si la detecta Miren, miren, miren ¿Vieron? También sirve Para hacer mapas Del tesoro Para tus amigos Cosas así Ahora hay que ver El mosaico Este no Mira aquí Este no La... La detectó ¿Ves? Este ya está puesto Aquí debería estar La cruz Pero si yo lo quito Lo abro La detecta Y la ponemos Ya la marca Hay que tenerlo En la mano Para que alcance A marcar Nuestras nuevas Construcciones Y aquí va a marcar Todas tus Construcciones Así que Bueno Esto Yo te digo Que se puede hacer Con mapas Ahora a nivel 1 Puedes poner Uno a nivel 1 Hasta también Un nivel 4 Este grandísimo No, imagínate Poner un Puff Hacer uno De nivel 4 Nosotros estamos aquí Uno de nivel 4 Tan solo este Luego este Luego este A nivel 4 Todos tienen que ser A nivel 4 Para que te Te funcione Y se vea Así ¿No? Que Como un mosaico Muy muy bonito Pues bueno Esto fue lo de los mapas Gente Espero no haberlos Hecho bolas Vamos a ver Algo interesante Mejor Para el próximo Capítulo Pero esto Tenía que enseñarlo Tenía que decirles Si o si Para que vean Todas las opciones Que hay en Minecraft Otra opción más En el próximo capítulo Vamos a ver Como conseguir El mapa De la mansión Como conseguir El mapa De la mansión Y como llegar A la mansión ¿Vale? Yo se los prometo Que en el próximo Vamos a ver Todo lo de la mansión Así que Bueno gente Espero que les haya servido Y me haya dado Entender Un poco complejo Pero Pero se puede No es imposible Créanme que no hay Que ir a la universidad Para poder aprender esto Créanmelo Créanmelo Ustedes pueden Vean el video De nuevo Y háganlo Háganlo Todo en sus mundos Gente Cuídense mucho Estas fechas Protéjanse todos Sigan Todas las medidas Recomendadas Yo soy Luch404 Les mando un gran saludo A todos los miembros Del canal Que ahora mismo Lo están viendo En pantalla Gracias a ellos Esto es posible Y aquí quedarán Inmortalizados En este video También si quieres Hacerte miembro O cualquier otra cosa Tienes todos los links De mis redes sociales En la descripción De este video Así que Ahí está todo Cualquier cosa En los comentarios Gente Cuídense mucho Cuídense mucho Y nos vemos Nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!